Interrumpimos las noticias para presentar Sonic Colors, el origen de los Plastidecors, no lo sé, me lo acabo de inventar, ¿qué tal? Bienvenidos a la fábrica de Plastidecors, donde los Wii's, o como queráis llamarlos, yo los voy a llamar Mierda de Perro, van a ser transportados en esta cinta para que el Doctor Huevonbre les quite su ultra mega poder, que me da igual porque esto no es el juego original. Mira mamá, estoy en el área 51. Bien, soy libre, es hora de abandonar a mis hermanos y empezar una nueva vida en Canadá. Ay, ¿qué pasa? ¿Que tengo que hacerlo yo todo? Ay, ven para acá. Muy bien. No es tan difícil niños, se embuten aquí y ya está. X, 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 X. ¿A ti qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? ¿Desde cuándo Eggman se ríe poniendo un X de él es más de poner emojis o algo así? Tu madre sí que pone emojis, cuando sale de mi cama todas las noches. Ja, qué chispa tienes hoy, ¿no? Trae que no tienes ni puta idea. Esto va a ser sónico. Bien, mirad. Con estos aliens extraños es fácil recuperar a mi madre porque cree que soy un fracasado al igual que Sonic, cosa que es verdad. Soy Eggman y me gusta el musical de Billy Elliot. También he ido a ver el musical de Ana Fran. ¿Sabéis cómo es un musical de Ana Fran? ¡Surrealista! ¿Por qué no pueden cantar? ¡Es una tontería! Ah, Sonic... ¿Sonic? ¡Ay, no! Cada vez que aparece tengo ganas de hacer piiiiick. ¿Y yo lo hago mal? Tú no siquiera has puesto el acento raro de Eggman. Eres un total desperdicio. Pues para tu información, voy a hacer un audiolibro de la vida de Eggman y voy a ganar mucha pasta. Sonic, el pobre Casper, nos intenta contar cómo el orfanato ha explotado y han muerto a todos los niños. Mira, soy uno de ellos. Bueno, no tienen pies, pero creo que se entiende. En fin, Casper, ponte a contar la historia a ver qué ha pasado. A veces fingiría que no te conozco. Ay, en fin, sigue. Eggman capturó a mis hermanos del orfanato de Aliens y cuando menos me lo esperaba, entonces un coche explotó y... ¡Bum! Película de Michael Bay. Y además de eso, los dinosaurios salieron del centro de la Tierra. Ah, que voló un montón, ¿no? Oye, una cosa. ¿A ti, Casper, te gustan los dinosaurios? Bueno, y entonces apareció algo inesperado. Un robot mecánico llamado... ¡Oh, no! ¡Mira cómo otra es la Thermomix que hemos pedido! ¡Bombón! ¡Burbuja! ¡Bellota! Ah, discúlpale, señor Thermomix, está muy... ¡O menos Ipsom! ...nervioso porque es la primera... ¡Rápidos y furiosos! ¡Ah, en fin, no te preocupes! Es que está nervioso porque es la primera parodia en la que salimos mucho... ¡Choco Crespi! Bueno, y ahora que está el contexto dado, ¿podemos hacernos un plato en su cabeza? ¿No? Vaya, ¿y qué vamos a hacer con toda la comida que hemos recolectado? Ahí está, es comida viva. La gente come comida viva, ¿no? Diría que sí. Entonces lo que vamos a hacer es... Un buen plato de sushi. Bien, lo primero que tenemos que hacer es recolectar los que queramos. ¿Usted cuál quiere, señora Thermomix? A Cubot le gustan los naranjas porque le recuerda al pito que nunca tendrá. Y naranja también. ¡Oh, cuánto complejo! Es la hora, chicos. Tenemos que escapar de este sitio. Mirad dos ojos diferentes. ¡Huerco! Señora Thermomix, ¿cómo van los sushis? ¿Cree que está bien así? ¿El color está bien? Sí. Yo diría que deberían quedar de un color... morado. Me gusta el color morado. ¡Aprovechemos! ¡Libertad! ¿Quiénes sois? Somos el ejército de Kazukabe. Yo soy Casper. Encantado, os voy a ayudar. Ahora vengo. ¡Ah! ¡Me he entrado adentro! ¡Volved! ¡Orboto, dejas de ser tan desastroso! Te cambio por la cabra, te lo juro por... ¡Voy a vivir una nueva vida! ¡Adiós, chicos! ¡Que os vaya muy bien esto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! ¡Es Mario de metal! ¡Ah! ¡Ah! ¡Volver! ¡Se acabó! ¡Dejo la cocina! ¡Ah! 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 ¡Qué te voy! ¡Pero ah! ¡Pero yo te quiero! ¡Poyotino! Madre mía, le rompiste el corazón, ¿eh? Eres mala persona, tía Sonic me ha enseñado a ser mala persona también ¿A que sí, Sonic? Cuéntales cómo me enseñaste a ser mala persona Pues... Le hice portarse fatal con todos sus amigos Así que por eso Tails solo me tiene a mí a partir de ahora Dice que Digimon es mejor que Pokémon Es de los nuestros, entonces ya somos amigos Bien, vamos a salvar a tus amiguetes Y luego, yo qué sé, me los como o algo así Así que al lío, venga Luego me los comeré a ellos también Bueno, ya no soy cocinero, ahora soy cazatesoros Voy a encontrar mi corazón Que lo enterró la cabrona de mi exnovia Donde quiera que esté y lo voy a encontrar A ti te ha abandonado a alguien también Mira, no sé de qué va todo esto Pero me pica el sobaco derecho Y eso significa movida ¿Tails? Lo tengo Y tú, cabrón escurridizo Me robaste una fruta de mi frutería ¿Tienes una frutería? Joder, Tails, sí, tengo una frutería Hay muchas cosas que no sabes de mí, ¿vale? Oh, vale Pues voy a buscarla en Google Maps Vamos a ver Uh, pero si tienes un montón de negocios, Sonic Madre mía Sí, tengo muchos negocios En uno hago batidos y smoothies, ¿de acuerdo? Pero no estáis invitados ¡Que os peten! No te preocupes, Cubot No he hablado de que la cabrona de mi ex En realidad eres tú Soy buena persona Pero ahora me he enamorado de él Corre, amor mío Corre, como si la vida te fuera Y de ello ¡Ole! Sonic se me olvidaba Tenemos que rescatar a las cápsulas de Casper Chúpame un pie Vale, vale Ya está bien Dejadme, dais puto asco No quiero ni saber ¿Qué es ese olor? ¿Un consejo? ¿Habéis oído hablar de la ducha o tacos? Sonic ya viene Me voy a inventar los nombres A ti te llamaré Cebolla Ninja ¡Vámonos! ¡Cógeme si puedes! ¡Uy! Aquí estás, amor mío Un consejo Puedes utilizar sus poderes como hace Sonic Coges un bicho, lo estrujas Y te lo metes dentro del culo Pues me enfado y no respiro Vaya, parece que no le gustas a ese bicho raro No te preocupes Yo te lo arreglo porque yo sí te quiero Os vamos a comer ¡Socorro! ¿Te lo has metido por el culo Metal? Madre mía, qué asco Sonic, he mirado en internet Y se supone que si te los metes por el culo Es todavía más poderoso ¿Qué vamos a hacer? Lo que voy a hacer es vengarme Tails de mi querido pomelo Ese pomelo me lo reservé yo para cuando cerrase la tienda Vamos, Dorito Echemos una carrera ¡Por Dios! ¡Voy a dejar la puta! ¡Ya! ¡Wiii! ¡Ah, qué raro! ¡Oh no! ¡Se ha pochado! ¡No te preocupes amor mío! ¡Nosotros nos fusionaremos contigo para crear el Megathor más poderoso del mundo! ¡Nooo! ¡A por ellos! ¡Dorito! ¡Cactus! ¡Ameba! ¡Zanahoria! ¡Terrón de azúcar! ¡Macedonia! ¡Bien hecho Casper! ¡Y luego nos los comeremos como habíamos acordado! ¿Verdad que sí Sonic? ¿Es así? ¡Feliz no cumpleaños! ¡Anda! ¡Gracias! ¡Estaba de coña pero vale! ¿Ha bajado el Bitcoin? ¡No! ¡Pero me ha puesto muy triste lo de tus negocios! ¡Me habría gustado saber que tienes tantos negocios Sonic! ¡Podrías! ¡Podrías haberme contratado o algo! ¡Me habría hecho mucha ilusión! Tails, es que... ¡Yo no contrato a fracasados! ¡Pero si hay algo que puedas hacer! ¡Mandar a todos estos capullos a la mina! ¡Paso de comérmelos! ¡La mina Sonic no admite ni pausas para comida ni vacaciones! ¡Pero hey! ¡Podrás mandar! ¿Qué te parece? ¡A mí me parece un buen plan! ¡Vale! ¡Si no te pongo a picar eh! ¡Quiero brillar en la oscuridad! ¡Hmm! ¡Bueno! ¡Vamos a causar estragos por... ¡No sé! ¿Dónde podríamos ir ahora? ¿Has pensado en tener un mundo abierto? ¿Y tú has pensado llamarte Alberto y tener el culo abierto? ¡Pues tío! ¡Solo te echo una pregunta! ¡Ajá! ¡Se acabó! ¡A la mina a picar con todos esos! ¡Oye! ¿Dónde han ido? ¡Tails! ¡Ve! ¡A por los pokémons esos! ¡Escúchate por culo Sonic!